¿Cuál fue la resolución del plenario que se reunió el día sábado pasado? Fue que a nivel departamental el Frente Amplio vaya con un solo candidato. También que no es menor, antes de eso, antes de definir si iba con uno o múltiples candidatos, se aprobó un programa departamental del Frente Amplio. Grandes ejes que van a estar después, cuando se especifique un poco más de todos los temas, van a trascender en la prensa inmediatamente. Eso es importante aclararlo, antes de nombres, el Frente Amplio resolvió una idea general. Exacto, una idea general de trabajo a nivel departamental que incluye el trabajo, Ciudad del Plata, Libertad, San José de Mayo, Rodríguez, Sango. Todo el departamento en general está contemplado, se definieron las grandes líneas de trabajo del Frente, y después sí, posteriormente se trató el tema de la candidatura única o múltiple, y el Frente Amplio entendió, por mayoría, que en esta etapa lo mejor es ir con un solo candidato, un candidato único. De la postura del Frente Amplio en Libertad, el Comité Vinelli, ¿era en realidad candidaturas múltiples? El Vinelli hizo sus asambleas como corresponde, orgánicamente, estatutariamente, y definió votar las candidaturas múltiples, que fue lo que se llevó al plenario y se argumentó a favor de las candidaturas múltiples porque fue la definición de la asamblea del Vinelli. En definitiva se votó, la candidatura única fue la que tuvo mayoría, y la realidad indica que lo mejor para el Frente Amplio es la candidatura única. Fue una mayoría, digamos, con poca diferencia, digamos, ¿no? Fue creo que por dos votos. Sí, 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 sí. En realidad fue, la diferencia fue muy poca. Fueron, yo no escuché el resultado final realmente, pero sé que fue acotada la diferencia, bien acotada, fue alrededor de dos votos, tres, o dos o tres votos en realidad. Pero más allá de eso, bueno, democracia participativa y redundó en que la candidatura única fuera la propuesta Frente Amplista hacia mayo. ¿En dónde empezó en la votación, la mayor cantidad de votos a favor de la candidatura única? ¿En las bases, en los sectores? Y mirá, en realidad en San José, San José de Mayo hizo una asamblea multitudinaria y los delegados al plenario de San José de Mayo, por una mayoría también, fueron a favor de la candidatura única. Después ya conocíamos ciertas posturas, el Partido Comunista, el Partido Socialista, entendían que la candidatura única era lo mejor en esta etapa, viendo que hay grandes posibilidades a nivel departamental de lograr la intendencia, unificar esfuerzo, unificar campaña y una infinidad de cosas más, todas positivas para el Frente. En ese marco y más allá de que algunas bases de Ciudad del Plata también votaron la candidatura única. Y bueno, y se dio así. Bueno, había grupos políticos también que habían manifestado que entendían que lo mejor era una candidatura múltiple, pero los órganos de dirección del Frente Amplio se manejan orgánicamente y en torno a la estructura es que se definió la candidatura única.